Cumplir 60 años, camarada. Yo también fui camarada de la vida en la trinchera amable de la amistad y en la trinchera oscura de la muerte. Fui zanja hecha a pedazos, quieta hoguera, carne que no sirve para nada, ni el amor, palabra abierta, plena. Que no pudo fluir. Fui ese pedazo de adoquín sangrante, un tango que se baila solo en el vivir, las vías del tranvía en la curva mortal. Un beso en el andén del tren perdido, estrellas aparcadas en un lejano cielo, un amor que al morir no existió nunca. Fui camarada de la tierra americana, sembrando el porvenir de la palabra, poesía que en el futuro será el amor. Camaradas, todos juntos andados, luchando por las letras del pan, por la agonía en buenas manos. Luchando, camarada, todos juntos, por un salario justo si hubiera un amor recíproco, que no lo hay, historias que borran la memoria, dejando el cuerpo sin recuerdos, el beso sin sonido de los sueños. Soy de aquí, camarada, aquí mi vida, aquí mis plantas, mis lechugas, las cosas de la tierra en mis amores. Camarada del agua, siembro para ti frutas del tamaño de altas ilusiones, todos juntos venciendo a la tristeza. Mago de mí, ato al cuello del mundo el cinturón de ausencias del poema. Camarada del cielo, lloro la soledad. Y también digo tener para los locos, los enfermos del alma, un camarada, bestia de amor descuartizada y sola. Y fui el gran camarada de la noche, del otro insomne que no duerme y del mundo quiere cambiar el alma. Camarada de la bella mujer acróbata, la que se balancea sin cesar en el amor, cae y alcanza el ceniz. Y no diste palabra. Camarada de la mujer, que sin mirada, camina sin rumbo de un lado para otro, sin poder entender por qué nadie la ama. Camarada del hombre trabajador, hierro para el amor, débil del futuro, alguien que ya perdió lo que no fue. De la mujer trabajadora y su destino, hacer del pan una verdad y del amor, un sueño entretejido entre las sombras. Fui camarada de la letra y la piedra, la letra que llega serena a la palabra, piedra perdurable del sexo del amor. camarada de mí, camarada de mí, fui deslumbrado como deslumbran las estrellas fugaces por uno de mis versos que no escribí. Fui camarada ocioso de la muerte, la vigilaba, la vigilaba todos los días, pero en los sueños, ella podía más. aplausos Gracias.